¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos en Ciudad Humana, en el aire de Comedios AM1220, hoy con dos visitas de lujo. Primero estamos con Zapatillas Verdes y María José Rutilo, y además nos acompaña Natalia Makuchef. Ella es Brand and Communication Manager de Nespresso Argentina. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, un gusto. Feliz de estar acá con ustedes compartiendo y poder hablar un poquito de lo que Nespresso hizo en Bioferia. Qué bueno. Qué bueno. Majo, Majo, ¿cómo estás? Estuve la suerte de estar en Nespresso, estuve la suerte de estar en Bioferia. No sé, Nati, si estás de acuerdo. Un lugar tan increíble donde reúne gente con mucho nombre como ustedes, pequeñas pymes verdes. Nos dejaron dar charlas y la gente estaba casi toda con una sonrisa. Yo los vi, como hablaban ustedes de los granos, la gente preguntaba. Y además, no solo te tomabas un cafecito, sino que te explicaban también cómo se llega a tomar ese café, cómo es el cuidado de ese grano, el cuidado a los trabajadores. Y mi pregunta es, ¿los consumidores, Nati, cada vez somos más exigentes en el pedido a las empresas que sean responsables con sus productos? Yo creo que los consumidores cada vez son más conscientes también qué productos compran y cómo la empresa trabaja. Si bien Nespresso es una empresa que viene siendo pionero de todas estas prácticas sustentables, es bueno esto porque también las empresas se van sumando. Y también el consumidor va seleccionando y dice, yo elijo Nespresso porque justamente es una empresa B, trabaja con cuidado todo lo que es la parte de la producción. Y también aporta y da algo más fuera de que te quiere vender un café. O sea, Nespresso te da mucho más y como vos comentabas, más fue la feria. Todo el mundo es feliz, el clima acompañó bastante. Y es un espacio donde vos podés conocer empresas grandes como Nespresso, como pequeños emprendedores y haces muchas conexiones de cosas buenas que están haciendo empresas. Y que también es un negocio rentable. Y ustedes fueron, bueno nosotros llevamos mucho tiempo que quiero que después por favor nos cuentes un poco de Huerta Niño. Porque estamos hablando de Niño, sabemos que la Argentina es un país que casi siempre tiene algunos problemas económicos. Con lo cual ustedes hacen algo hermoso que no tiene precio. Por favor después contarnos exactamente qué es Huerta Niño. Pero también queremos contar, porque la parte de atrás que no se ve, Nespresso hace muchos años que son pioneros en todo este cuidado de las personas, del café, el respeto por el medio ambiente. ¿Cómo lograron crear y llevar de la mano todo eso junto que parece poco pero es la vida? Correcto, sí, bueno Nespresso, uno de los pilares principales de la empresa que se vive tanto afuera como adentro es la sustentabilidad y también el cuidado de la experiencia de la gente. Y así como vos mencionás, Nespresso creó el programa La AAA a nivel global donde nosotros trabajamos con ingenieros y caficultores para que ellos puedan crecer mejor los árboles de café, cuidar la biodiversidad del suelo. Nosotros también cuidamos a los caficultores para que ellos tengan una mejor educación, que no hayan menores trabajando, que también se pague un mejor precio por el grano del café. Y esto también ellos van aprendiendo, van trabajando y así es como nosotros también creamos este cuidado del grano en la taza. O sea, al final cuando vos te tomás una taza Nespresso, todo eso es lo que conlleva, no es solamente que te tomaste un café rico y listo. Y después acá localmente nosotros trabajamos mucho el programa Reciclado, que ahí es donde tiene una gran parte Fundación Huerta Niño. Trabajamos desde el 2017 con ellos y Bioferia es un espacio donde nosotros podemos mostrarle a los consumidores todo lo que hacemos y pueden ver. Contamos con charlas del equipo de Fundación Huerta Niño donde ahí podían ver que realmente cuando vos reciclas tus cápsulas Nespresso, el café llega. O sea, todo ese café es donado, ellos hacen un compost industrial y después amplifican esto a todas las escuelas rurales del país donde ellos enseñan sobre la nutrición, cómo pueden plantar vegetales y frutas de estación para que siempre estén bien alimentados. Y eso es lo rico del programa, que al final vos estás comprando un producto que tiene un cuidado desde el proceso que se planta y se cosecha hasta el último punto que es el desecho. Y además, no solo intervienen los niños, yo tuve la suerte de escuchar a Bárbara y es increíble las cosas que nos contaba, cómo le cambian la vida a esas familias, porque les enseñan con semillas y también es el lugar de pertenencia que los escuchan y la alimentación es básica, así que está buenísimo. Y luego quería preguntarte, lo que hablabas antes, es todo un ritual tomar el café, pero esa cápsula es un círculo virtuoso. ¿Qué pasa cuando yo termino de tomar? Bueno, nosotros lo sabemos porque lo ejercemos con todo todos los días, pero contanos qué pasa para el que está mirando el programa y dice, ¿qué hago con esa cápsula cuando termino de tomar? Es re buena pregunta porque mucha gente nos pregunta, de hecho preguntaron en el stand, ah, yo veía que se comunicaba, pero ahora realmente veo que se hace. Y eso, o sea, realmente en Espreso, todo lo que comunicamos se hace efectivamente y se hace hace años. Entonces, nosotros impulsamos a todos los consumidores en Espreso a que reciclen sus cápsulas después de tomarse un rico café, desechen sus cápsulas en las bolsas de reciclaje, que son gratuitas, o sea, si vos te vas a una UTI y compras en Espreso, puedes adquirir tu bolsa gratuita, o inclusive si compras online porque estás en el interior, te llega la bolsa, te das clic de manera gratuita, después desechas, la llenás y tenés tres opciones de cómo reciclar esa bolsa o llevarla. Las puedes llevar a tu boutique más cercana o puedes inclusive llevarla a tu Recycling Point más cercana. ¿Cuál es el Recycling Point? Puedes entrar a nuestra página web donde pones tu código postal y te va a saltar cuáles son los Recycling Points más cerca de tu hogar o tu oficina, lo que te quede más cerca, o inclusive cuando haces tu pedido online se lo puedes dar al courier. Ahí nosotros ya nos encargamos, vos te desligadas, nosotros nos encargamos y sigue el ciclo donde se separan todos los materiales y todo, como el aluminio, el café y el plástico, tiene una segunda vez. Bien, me encanta. El slogan está hecho con cuidado, Adri, viste lo que es un ciclo virtuoso, nosotros hacemos mucho hincapié en eso, que el consumidor tiene que ser responsable y nosotros cada vez pedirle más, pero la verdad que ustedes de esa cápsula, porque el cartoncito en el que viene también se recicla, Adri, porque es cartón. Nosotros reciclamos todo, de hecho que bueno, en las boutiques tratamos de no tener casi plásticos, el único plástico que es, es el de la bolsa de reciclaje más, porque es el único material que hasta ahora puede mantener los líquidos que pueden salir en las cápsulas, pero nosotros este plástico también lo reciclamos, hacemos inclusive tachos de reciclaje en Espresso, o también lo donamos a Recite, que es una empresa que está haciendo chapas de polialuminio, donde recicla el aluminio y el plástico, y son chapas que pueden ser utilizadas para 1.500 cosas. Ya escuché lo de Huerta Niño, que me encantó, pero ahora acabas de nombrar otra, de reciclado de chapas. Un poquito más despacio, así tomo nota, mira, tengo la birome acá. ¿Qué es eso? Porque además creo, Nati, Majo, que desde que nace el producto se está pensando en cómo se va a reciclar. O sea, no, bueno, tenemos esto, ¿qué hacemos para reciclarlo? No, 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 me parece que es al revés lo que hace en Espresso. Ya desde la concepción del producto está pensado cómo se termina, ¿no? Exacto, Adri, por eso también, o sea, en Espresso siempre se sostuvo y son cápsulas de aluminio, que el aluminio es infinitamente reciclable, o sea, si nosotros queríamos hacerlo por plata, claramente hubiéramos cambiado el material por otra cosa, pero nosotros, como te dije, es un pilar de la compañía, es hecho con cuidado, nos mantenemos con el aluminio, y por eso se sigue utilizando, porque después nosotros creamos materiales por segunda vía y generamos menos residuos. ¿Y qué se quedaron de la gente, de esas sonrisas, o de ¡ay, qué rico café! ¿Con qué se quedan ustedes como empresa de haber aportado su granito de arena como cada empresa en Bioferia, que estuvo bueno? Porque aparte, viste, cuando se junta tanta energía verde, es una bomba de lujo. Sí, lo que nos llevamos es que la gente estaba realmente interesada. Nosotros teníamos charlas y talleres con socios y alianzas que tenemos, y todo el mundo que participaba estaba así, metido en la charla, metido en el taller, quería hacer, y también había gente que no participaba en los talleres, pero recorría el stand que era autoguillado y como que nos decía, qué bueno que una empresa está haciendo esto, qué bueno que realmente ustedes muestran lo que hacen, y ojalá más empresas se sumen. A mí me parece que lo rico de estas ferias es que cada año veo más gente, más empresas, y cada año vemos cómo cada empresa se está desafiando a ver qué más puede hacer por el planeta. Y productos que no te imaginas que, no sé, un mate que hace, viste, es como ser un niño, y lo bueno es eso. Por eso es importante, Adri, mostrar, y las preguntas que estás haciendo para mostrar la parte B, sobre todo de las empresas grandes, porque la gente tiende a descreer, pero lo que está diciendo Nati, y lo podés ver metiéndote en una página, hablando con las familias, escuchando, preguntando, lo de Huerta Niño no me voy a cansar de decirlo, es lo más maravilloso que hay poder enseñarle a un niño y a una familia a comer, a plantar, ¿te acordás, Adri? Nosotros sacamos dos o tres veces a gente de Huerta Niño, y es muy emocionante. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho a mí me tocó, eran unos voluntariados, y la verdad que es muy lindo porque ellos crean un sentido de comunidad, y realmente ves todo el trabajo que hacen, y es muy lindo que Nespresso está asociado con una fundación que no solo trabaja en Capital, sino en todo el país, que sabemos todos cómo viene, y el sentido de que la gente sepa más sobre la alimentación, que conozca qué cosas puede hacer con poquito, ¿verdad? Porque no necesitas mucho para hacer una Huerta, pero Fundación está ahí como educar a las comunidades, vecinos y familias. Hablaste de sustentabilidad, hablaste de experiencia del cliente, recién contaste que estuviste vos haciendo el voluntariado, o sea, son todo. Es estar en el mostrador y estar del otro lado del mostrador, ¿no? Eso hablabas de, y mi pregunta viene por ese lado, ¿cómo garantizan ese café cuidado? Creo por donde viene la respuesta, pero déjame decirte que me la cuentes vos. No, bueno, nosotros garantizamos porque el cuidado está en todo, tenemos todas las certificaciones, ustedes saben que también Nespresso y Nestlé, todos lo hacemos con cuidado, si nos piden un permiso, nosotros pedimos 10, y tratamos de que ese cuidado se mantenga, y la seguridad y los alimentos, como siempre, tienen que tener la más alta calidad siempre. Inclusive los cafés de Nespresso, nosotros somos un café de especialidad, o sea, nosotros trabajamos con el más alto nivel de estándares, y todos nuestros cafés que tienen una certificación que se llama Q-Graded, que es la más alta, que justamente a nosotros nos avala todo esto del programa, la AAA, que somos Empresa B, y también que protegemos el medio ambiente en las producciones de café. Mi última pregunta. Sí, sí, Majo. No, digo que la palabra esta café de especialidad, no sé si te pasó a vos, Adri, pero es como todo, hablamos hace 12 años de ecología, medio ambiente, reciclado, nos miraban raro, yo ahora empiezo a escuchar la palabra café de especialidad, como algo normal, pero ustedes son café de especialidad, es mucho, con lo cual ahora que está tan de moda, ojalá, es un deseo, que muchas empresas pequeñas, grandes, medianas, los copien, obviamente cada uno tiene sus posibilidades, sus alcances, pero creo que, como vos decías, no hace falta invertir millones, hay que tener ganas, hay que pensar en el producto, como decía Adri, antes de hacerlo, ¿no? Con lo que tengo que hago. ¿No? Entonces, eso está bueno, que muchos copien lo que hacen ustedes, y lo último que te quería pedir, Nati, por favor, que nos vuelvan a hacer un paseo, que nos mostraron toda la movida de Huerta Niño, cuando ustedes tengan también más eventos, o cosas que hacen maravilloso, del cuidado del planeta, cuenten con nosotros, porque, nada, es la empresa que hace, muestra, y nada, y nos encanta contar todo lo que están haciendo. Sí, totalmente, sí, yo lo voy a tener en cuenta, y está bueno porque a mí me encanta contar lo que hacemos, y está bueno también el interés de la gente, al final del día, lo hacemos por un mundo mejor. Sabés que nosotros tenemos en el programa un periodista, Pablo Lizotto, que es muy importante, de deportes, y él nos dice, si lo empieza a hacer River y Boca, el resto de los clubes se contagia. No, se contagia, porque dice, escúchame, si los grandes lo hacen, y acá es, si lo hacen Nespresso, what else, ¿no? Exacto, hay que empezar, hay que romper ese miedo de decir no a la complicación y demás, hay que empezar después, todo el mundo se va sumando, y es más fácil, y aparte te vas conectando con otra gente que también está haciendo lo mismo y otras empresas. Redes, mi última pregunta, hablaron dos veces de la AAA de Nespresso, creo que una será Apicultores, pero me faltan otras dos. No, el programa de la AAA está en inglés, que justamente es de los agrónomos que cuidan las fincas de café, pero es un programa 100% que está creado por Nespresso y está creado hace 20 años. O sea, imagínate que esto no es nuevo, es un programa que viene y se viene haciendo mejor cada año. Nosotros trabajamos en todos los espacios donde nosotros compramos café, que es alrededor del mundo, con todas estas personas, y te cuida mucho el suelo. ¿Qué significa cuidar el suelo del café? De que también la biodiversidad, no estés matando los árboles, que el café también pueda crecer bajo sombra. Todo eso suma muchísimo para que también el producto sea rico y sea mucho más fructífero versus si yo quiero hacer una producción masiva, hacer café rápido y demás. Eso es lo que nosotros cuidamos con el programa de la AAA. Tengo una más, Nati. Tendríamos todo el día, pero sabemos que tenés poco tiempo. ¿Cómo es el consumidor argentino? Además de toda la movida verde, pero me gustaría saber cómo es el consumidor, ¿qué les gusta? ¿Les gusta el café fuerte? ¿Son curiosos? ¿Les gustan los cambios? ¿Cómo ven al consumidor argentino? Bueno, el consumidor argentino, para empezar, le encanta el café, ¿verdad? Siempre hay distintos tipos de consumidores. A nosotros, con Nespresso, nos encanta tratar a cada consumidor como un mundo, ¿verdad? Cada uno tiene sus gustos y demás. Y claramente, si ustedes se van a una boutique en Nespresso, le van recomendando en base a sus gustos. Normalmente les gusta el café no muy fuerte. Y a la mayoría les gusta mezclar el café con un poquito de leche. El típico cortadito que ven, ¿verdad? Pero bueno, el argentino, sí, yo lo que siento es que siempre se anima a probar nuevos cafés y les gusta jugar y aprender cada vez más de café, que es lo lindo. ¿Y están armando algo nuevo? ¿Va a salir algo nuevo? ¿Algo que nos sorprenda? Como siempre, digo, hay algo... Una primicia. No, me voy a adelantar, pero como saben, Nespresso siempre tiene innovaciones, siempre tiene novedades. Les recomiendo que nos sigan, porque ahí vamos sacando. Y también que visiten las boutiques. Siempre estamos con innovaciones y novedades. Y siempre para que el consumidor argentino pueda seguir disfrutando de este lindo mundo de Nespresso. Es verdad, le pusieron los números. A mí me gusta el número 11, el número del Cázar, el Ristretto. Mínimo 10, ¿no? Mínimo 10 para mí. Yo soy así, ¿no? Mi esposa no. Mi esposa más de los cuatro. Cosi, ¿no? Algo más tranquilo, pero no, no, no. Me encanta. Innovaron todo. Cambiaron el café. Cambiaron la... Como dijiste, Nati, cambiaste la experiencia del cliente, ¿no? Los agarraste a todos. Impresionante. Aplausos para Nespresso. Gracias. Bueno, ¿dónde te seguimos? Así te despedimos. ¿Dónde seguimos? Además de las boutiques. Instagram. En atroba nespresso.com.ar en las redes. Y ahí se van a enterar de todo. Y después, bueno, los invito a que nos visiten a las boutiques, que la experiencia es fina. Dale. Gracias por la nota, Nati. Seguimos en contacto. Y, bueno, la próxima hablamos más todavía de todo lo verde que tiene la empresa, que está buenísimo. Gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Beso. ¡Gracias!